Amigas y amigos, señoras y señores, una cordial bienvenida a Facetas, porque estamos donde otros no están, en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Desean todos, una vez más, bienvenidos en este lunes 18 de julio del año 2022, una presentación especial que lo hacemos de manera periódica. Y también esta es una presentación de Facetas para Sibge de Guiñay Consultoría Contable. La especialidad, el punto importante, técnica y contablemente hablando, para Sibge de Guiñay es su consultoría dedicada a la contabilidad minera. Como Potosí es un distrito, una ciudad y es un departamento en un 70-80% con actividad minera, es lógico suponer que este tipo de actividades, valga la reiteración, necesiten del concurso técnico, en todo caso, de una consultoría. Y la consultoría se llama Sibge de Guiñay. Aguarda su visita en calle Quijarro 107, esquina Omiste, ciudad de Potosí, Bolivia, y los teléfonos celulares de contacto 718-1670-724-32-860-757-20-881. También este programa sale por una gentil iniciativa y patrocinio, sobre todo, del Instituto Técnico Superior San Martín, que ofrece carreras profesionales a nivel técnico medio, a nivel técnico superior. Lo más importante y en este momento es de que Perito en Banca se constituye en una carrera diferente y especial para usted que está deseoso de aprender esa profesión y luego poder enrolarse a uno de los bancos o a cualquiera de las instituciones bancarias existentes en Potosí o en el resto del país. Perito en Banca, cuatro semestres, técnico medio, administración de empresas, tres años superior. Y también nos piden desde la rectoría del Instituto Técnico Superior San Martín que podamos formular la invitación a través de este medio para todas las personas que deseen enrolarse en la famosa y tradicional Cuyaguada San Martín, que seguramente va a ser partícipe de la festividad de Chutillos en la presente versión 2022, a personarse por Calle Ayacucho número 26, casi esquina Cochabamba. Estamos presentando Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Hoy es lunes, inicio de semana laboral, y como ya es habitual en este programa de Facetas, por lo general los días lunes dedicamos a comentar, a destacar, a desarrollar, a hacer conocer a ustedes las diferentes opiniones de la prensa escrita nacional y en veces algunos artículos periodísticos que de por sí trasuntan el interés para la ciudadanía en general. Y en esta semana que estamos comenzando no cabe duda que hay muchos temas, eso es cierto, eso es evidente, hay muchos temas que están en la palestra de la información para que todos y cada uno de los ciudadanos bolivianos podamos compenetrarnos de lo que está ocurriendo en Bolivia y el mundo, pero sobre todo en Bolivia, y emitir nuestro criterio, nuestra opinión. Ese es, por ejemplo, un punto especial que contiene facetas haciendo uso de la libertad de expresión que tiene todo ciudadano, un derecho humano y un derecho constitucional, es que nosotros semanalmente nos adentramos a hacer comentarios respecto de una información. Pero antes de ingresar a dar lectura a un artículo del periódico Página 7, de manera breve quiero referirme a algo que a nivel internacional está otra vez salpicando la imagen de Bolivia. Es decir, nuestros gobernantes lamentablemente no están respetando el derecho a la vida. Y me voy a referir, reitero, de manera breve. Seguramente es de conocimiento de todos y cada uno de ustedes que nos honran con su sintonía aquí en Facetas, que la anterior semana ocurrió un accidente de tránsito en la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz. Bueno, generalmente hay muchos accidentes, lamentablemente, pero este accidente fue muy especial porque lamentablemente perdió la vida un motociclista de nacionalidad argentina. Este motociclista era una persona, un varón de la tercera edad que había decidido junto a otros hacer una especie de raid por Bolivia, digamos pasar unas vacaciones, pero se encontró lamentablemente con la muerte. De acuerdo a la información, se sabe que habría sido embestido por un tráiler, es decir, por un camión de alto tonelaje. Pero aquí es donde prácticamente las autoridades bolivianas quedan por los suelos. Porque cuando los compañeros de ese motociclista que ya estaba casi moribundo en el asfalto, en esa carretera, habían solicitado la intervención de una ambulancia para que se pueda llevar al herido a un nosocomio más próximo, lo primero que pidieron fue dinero. Bueno, podríamos entender que ningún servicio de ese tipo, por lo menos para trasladar hasta un hospital, puede ser gratuito. Podríamos aceptar eso, pero lo que no podemos aceptar, y eso no ocurre, eso ocurre en ninguna parte del mundo, es decir, no debe ocurrir, perdonen, no debe ocurrir, es de que se le pidió a quienes estaban intentando ayudarlo, reitero, desde motociclista, no quiero dar su nombre, le pidieron que se les pague en moneda boliviana. No aceptaron moneda argentina. Y en ese momento, seguramente de desesperación, uno ya puede imaginarse, no aparecía el dinero boliviano. Inclusive uno de los que estaba tratando de ayudar, se sobreentiende un coterrano argentino, al motociclista que estaba seriamente herido, ofreció inclusive dejarle la motocicleta, pero ni aun eso no se quiso trasladar al herido hacia un nosocomio cercano al lugar. Y lamentablemente murió, dejó de existir. Las autoridades argentinas están criticando seriamente y tienen razón, porque se dice que cuando un extranjero, no siempre un boliviano, pero hablemos de bolivianos, porque muchas veces sabemos que eso ha sucedido. Cuando un boliviano tiene un accidente, tiene una enfermedad, etcétera, etcétera, en territorio argentino, los hospitales argentinos tienen la obligación y cumplen el derecho a la salud que tienen todos los estantes y habitantes de un estado, cumplen en otorgarle la atención. Por supuesto, después se verá si el servicio es público, si el servicio es privado, el servicio de salud, me refiero, se podrá solucionar el tema económico, pero lo importante es que se le suministra los servicios de atención en el tema de salud. Y las autoridades argentinas dijeron que eso lamentablemente no ha ocurrido en Bolivia. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Eso realmente indigna, porque en cualquier parte del mundo se sobreentiende, en todos los países donde se valora la vida humana, porque hay que entender que la vida humana, primero es un derecho humano y luego es un derecho constitucional, pero donde se valora de verdad la vida humana, por eso es que a veces no se puede aceptar, por más delito grave que se haya cometido, que se imponga la pena de muerte. ¿Por qué? Porque la vida es un derecho, un valor, es algo que no tiene precio, es algo que realmente tenemos todos y no se puede transigir bajo ninguna circunstancia. Pero ¿cómo es posible que las autoridades, en cualquiera de los niveles, hablemos de alcaldes del lugar, directores de nosocomios, un simple policía, un simple transeúnte, etcétera, ¿cómo es posible que no hayan podido valorar y primero hayan pedido dinero, dinero boliviano y no dinero argentino? Y lo que más me ha indignado, y lo digo de verdad, fue algunas declaraciones que efectuó el señor Evo Morales cuando estaba en el lugar, porque sabemos que hay una campaña electoral para una elección que va a haber de un alcalde en el sector entre Cochabamba y Santa Cruz, y él decía que había acabado de hablar con el alcalde del lugar donde ocurrió el accidente. Primero yo me pregunto, el señor Evo Morales, con todo respeto que se me dice, ya no es ninguna autoridad. Y no puede ser posible que él tenga que decir que habló con el alcalde del lugar, no sabemos qué habló, pero se refirió precisamente a este tema de la mala imagen que está teniendo Bolivia en la Argentina con respecto a este problema. Todas las personas, sean gobernantes, gobernados, políticos, no políticos, no tienen por qué hacer leña del árbol caído. En este tema, nos guste o no nos guste, todos los bolivianos, como se dice vulgarmente, nos hemos quemado. Esa es la palabra para que se entienda. Todos, y cuando escucho a los malos políticos decir que ellos van a arreglar el problema, realmente nos indigna, porque todas las autoridades y todos los estantes y habitantes de Bolivia siempre deben valorar la vida humana. Por eso es que se dice que cuando ocurre un accidente de tránsito, ya sea el protagonista, que es el conductor de un vehículo, o los peatones que están por ahí o que han visto el accidente, lo primero que tienen que pensar es en llevar a la persona que está herida a un nosocorio, sin importar si tiene dinero, no tiene dinero, si tiene dinero argentino, si tiene dinero peruano, etcétera. Lo primero que hay que llevar es eso. Después se puede analizar el tema del SOAD, si el dinero alcanza, ese es otro tema. Pero lo importante es salvar la vida. Y las autoridades, perdón, los periodistas, los medios de comunicación en la Argentina, claramente han investigado el caso, porque ellos han dicho que ya hay una especie de protesta por parte de autoridades diplomáticas de Argentina ante el gobierno boliviano. Ellos han dicho que eso realmente es muy lamentable y que solo puede ocurrir en Bolivia, lo que no ocurre en la Argentina con ciudadanos bolivianos. Eso es lo más grave. Por eso yo ando seriamente indignado, porque nuestra patria, lamentablemente, cada día que pasa, se ve mermada en su imagen. Eso realmente me indigna. Ahora ustedes tienen la palabra, porque reitero, el derecho a la vida es muy, pero muy importante. No tiene precio. Imaginémonos, no imaginémonos, sino pongámonos en la realidad, donde siempre debemos estar. Si ahora hay delito de biocidio, porque se valora la vida de un animal, cosa que antes no se hacía, parece extraño, parece raro, pero se valora la vida de un animal. Entonces, ¿por qué no tendríamos que haber valorado la vida de un ser humano? Ahora cualquier conductor de vehículo o cualquier persona que maltrate a un animal, que dé muerte a un animal, en cualquier forma, su próximo destino es la cárcel. Y es cierto, porque los animales son seres vivos. Los seres humanos también somos seres vivos y ambos necesitamos que se respete nuestro derecho a la vida. Pero lamentablemente eso no ha sucedido. Y me da pena, vuelvo a reiterar, que los malos políticos pretendan hacer leña del árbol caído o pretendan seguir figurando con un tema que indigna, molesta, porque Bolivia se ve empañada en su imagen. Les reitero, ahora ustedes tienen la palabra. Aquí en Facetas, porque estamos donde otros no están, en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Presentación especial para el Instituto Técnico Superior San Martín con la puesta en consideración de todos ustedes. Perito en banca, cuatro semestres a nivel de técnico medio y con la carrera de administración de empresas, tres años a nivel técnico superior. Instituto Técnico Superior San Martín está en Calle Ayacucho, número 26, casi esquina Cochabamba. Servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. La especialidad, la consultoría dedicada a la contabilidad minera. Eso es, eso significa, Sibgedi Huñay, consultoría contable, atendida profesionalmente por Juan Carlos Maguiña Porcel y la contadora eología Rodríguez Espejo. Sibgedi Huñay, consultoría contable, en Calle Quijarro, número 107, esquina Modesto Miste, ciudad de Potosí. Otro tema que merece el análisis, un análisis amplio, es el tema de la contraloría. Es el tema de autoridades interinas. Lamentablemente, desde hace más de 16, 17 años, que se ha destruido la institucionalidad de Bolivia. Se han destruido las instituciones. Lo que ha ocurrido hace algunos días, cuando hay una sentencia constitucional que indirectamente le está diciendo al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, en el gobierno, que pueda designar autoridades de otros poderes porque no se ponen de acuerdo en el Poder Legislativo o en el órgano legislativo, simplemente porque ahora no tienen los dos tercios, quienes están en el gobierno, quienes tienen esa mayoría, pero no tienen los dos tercios. ¿Cómo es posible que se tenga que estar delegando funciones, poderes de un Estado a otro Estado? Eso es lo que se tiene que entender. Pero lo que quiero ahora es ser más específico con lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la contraloría. El periódico Página 7, en su edición de la fecha, publica un artículo periodístico que lo considero bastante importante. Dice, oposición observa falta de fiscalización a los grandes casos de corrupción y la injerencia política y bajo perfil marcaron a los contralores en gestiones del movimiento al socialismo. Bajo perfil, nombramientos políticos y falta de fiscalización oportuna en grandes casos de corrupción en los que el gobierno se vio involucrado, marcaron el trabajo de los contralores designados durante el gobierno del movimiento al socialismo. Legisladores de oposición afirman que urge recuperar la institucionalidad del ente fiscalizador. La institucionalidad de la Contraloría General del Estado es necesaria para que la nueva autoridad independiente e imparcial mande una auditoría a los desfalcos millonarios, a la corrupción, a los elefantes blancos, a las empresas públicas deficitarias y a los casos que se dieron en el periodo de bonanza económica y que no fueron fiscalizados por los contralores del movimiento al socialismo. Así manifestó el legislador Enri Montero de la agrupación política, creemos. Durante los cuatro mandatos del MAS, tres de Evo Morales y uno de Luis Arce, hubo tres contralores y una contralora. Tres de las autoridades fueron elegidas por el Ejecutivo y el Partido Oficialista solo uno fue nombrado como titular por la Asamblea. Entre el 2008 y el 2016 hubo un interinato de ocho años en la Conchaloría, el más largo de la historia de la entidad en época democrática, encabezado por un diputado electo del Partido Azul. También fue la gestión en la que se registraron los casos de corrupción más polémicos con observaciones y críticas al trabajo de fiscalización. La resolución ciento setenta y ocho quebrado dos veintidós emitida por la Sala Cuarta del Distrito Judicial de La Paz no es otra cosa que la confirmación y la pretensión del MAS de tener bajo su control las instituciones del Estado al servicio partidario clientelar del oficialismo. Es un nefasto antecedente para el próximo nombramiento de altas autoridades como el Contralor del Estado que está en proceso. Así también manifestó la diputada María René Álvarez de la agrupación política creemos. Cuando Evo Morales llegó al gobierno dice el periódico Página 7 cuando Evo Morales llegó al gobierno el titular de la Contraloría era Osvaldo Gutiérrez Ortiz autoridad designada el once de marzo de dos mil cinco por el entonces presidente Carlos Mesa. Fue elegido entre una terna seleccionada por el Congreso para poner fin a un interinato de dos años que lo precedía. Su gestión debió durar diez años pero permaneció en el cargo solo tres. El veintinueve de diciembre de dos mil ocho a menos de veinticuatro horas de la suspensión de Gutiérrez por presuntas irregularidades y baja ejecución presupuestaria el entonces presidente Evo Morales designó a Gabriel Herbas como nuevo Contralor Pinterino. Y en aquella oportunidad también se relevó al personal jerárquico y a siete de los nuevos Contralores departamentales y aquí sí señoras y señores tiene razón en página siete comenzó a desmantelarse la estructura de la Contraloría. Al momento de ser nombrado Contralor Interino Herbas era diputado electo del MAS pasó de tener un curur a dirigir la Contraloría. Su interinato debió concluir en noventa días pero se prolongó casi por ocho años hasta el treinta de junio del año dos mil dieciséis. Los interinos responden directamente a quienes les ponen en el cargo. No hay independencia señaló el legislador Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana. Durante el interinato cuestionado por afinidad política y tiempo de duración el gobierno se vio envuelto en una serie de casos de corrupción. El desfalco al fondo indígena, el caso CAMC, las irregularidades en el programa Bolivia cambia, evocumple o los elefantes blancos fueron sólo algunos. Las principales observaciones se dieron en torno a que esos casos no fueron investigados hasta que estallaron los escándalos y que en varios la fiscalización sólo llegó a hallar responsabilidades en los mandos bajos y no en autoridades jerárquicas. Y eso es lo que llama la atención. Resulta que los mandos bajos quienes están debajo de la MAE, de la máxima autoridad ejecutiva o la máxima autoridad superior, son los que, eso es evidente, pagan los platos rotos y no el titular que firma los contratos. Solamente se ve eso en Bolivia. El índice de percepción de corrupción 2021 elaborado por Transparencia Internacional colocó a Bolivia entre los países con los niveles más bajos de transparencia. En la última evaluación el país obtuvo un puntaje de 30 sobre 100 mientras que en el ranking de transparencia se situó en el puesto 128 de 180, cuatro puestos más abajo que en el 2020. La entidad llamada a luchar contra ese mal es la Contraloría. Sin embargo, para el legislador Enri Montero esta no podrá cumplir su rol mientras haya nombramientos políticos y no sea independiente. Hay una serie de actos que se cometieron y los contralores no investigaron. Esto es por la desinstitucionalización del ente llamado a fiscalizar y que hoy no cumple su labor, afirmó. En agosto de 2016, después de terminar su gestión, el exdiputado y excontralor Gabriel Herbas asumió la Jefatura de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas y en 2017 fue posesionado como miembro del directorio del Banco Central de Bolivia. Yo pienso que a futuro estas personas que han pasado por la Contraloría y que no han ejercido debidamente su papel como contralores, pienso yo a mi modesto entender como abogado que ya han cometido el delito de incumplimiento de deberes porque no han hecho lo que por ley tenían que haber hecho. Así de simple. Enzi Ara Pérez fue posesionado el primero de julio de 2016. Me estoy refiriendo al titular por rodillo azul. Dejó el cargo seis años después luego de cumplir el tiempo de función estipulado en la nueva Constitución Política del Estado. Su elección fue la primera hecha por la Asamblea Legislativa Plurinacional. El proceso se llevó a cabo sin mayores contratiempos porque entonces él más tenía los tres tercios del legislativo. Ara fue legislador partido con 102 votos de los 149 asambleístas presentes, hecho que la oposición llamó voto consigna. Titulado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón, Ara trabajó en la contraria con mano derecha de Gabriel Herbas. Fue seleccionado entre los 26 finalistas de 77 aspirantes. Entre 2001 y 2003 fue funcionario del Servicio Nacional de Caminos. En el 2005 ejerció el cargo como director jurídico del gobierno municipal de Sacaba y entre 2006 y 2008 ocupó el cargo de asesor legal de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y pese a tener una carrera en la administración pública, Ara es uno de los contralores con el perfil más pero más bajo. En ningún caso es intrascendente el trabajo del contralor. El problema es que la mayor parte de los bolivianos ni siquiera sabe quién es el señor Ara. Yo preguntaba hace poco quién es el contralor de Bolivia y nadie sabía quién era, sostuvo la senadora Cecilia Requena de Comunidad Ciudadana. La asambleísta cuestionó que durante su gestión como contralor no realizó su trabajo de vigilar los bienes del Estado para evitar el mal manejo de los recursos públicos. No fue la única voz que observó el perfil bajo de Ara aunque desde el oficialismo se consideró positiva su gestión. Requena consideró que el nuevo contralor tiene que ser una persona independiente y competente. Para entender esto señoras y señores de facetas resulta que aquí en la ciudad de Potosí Bolivia en el municipio muchas veces por no decir todos los días vemos vehículos oficiales que están circulando en horas no oficiales para empezar vemos vehículos oficiales que sirven en algunos casos no todos pero en algunos casos no solamente estoy hablando de automóviles de vagonetas también estoy hablando de volquetas de camiones porque esos son vehículos oficiales un vehículo por decir de un gobierno municipal un volquete es un vehículo oficial pero he visto muchos vehículos de algunas instituciones que en determinadas horas están estacionados en la puerta me imagino del conductor están ahí o sea le sirve al conductor el vehículo oficial como si fuera su vehículo propio hasta para llevar a su familia y otra observación que no solamente la hago yo sino la hace gran parte de la ciudadanía es que hay muchos vehículos que están circulando sin matrículas pero que corresponden al Estado son ya vehículos perfectamente definidos hablaré así claro estoy hablando de vagonetas Land Crucial de Corol Blanco a horas que no siempre son de trabajo no son horas hábiles sino horas ináviles y también hemos visto que hay vehículos de otros municipios del departamento que están estacionados de alcaldías de determinados lugares del departamento de Potosí de otros municipios se entiende vehículos que igual están estacionados en en viviendas de carácter privado no entiendo ahí no entiendo cómo puede suceder esto pero ahí tiene que estar el papel del contralor a través de las contralorías departamentales pero si como hemos acabado de dar lectura los contralores que son designados políticamente y actúan no de manera independiente jamás se va a ejercitar ese control finalmente hablemos de un nuevo interinato respecto de lo que dice el periódico página 7 al término de la gestión de ARA el pasado 4 de julio el presidente Luis Arce posesionó a Nora Mamani Cabrera como contralora interina el decreto supremo 4749 con el que fue designada extiende su interinato hasta que la asamblea legislativa plurinacional cumpla con su mandato constitucional de elegir a una autoridad titular este nombramiento es la muestra de la falta de institucionalidad por la que no hay un trabajo independiente no le correspondía al presidente hacer ese nombramiento ahora hay receso en la asamblea y en el proceso de elección del consalor están ganando tiempo para avalar el interinato en medio de una crisis estructural de nuestras instituciones más que nunca ahora sí más que nunca dice necesitamos un auditor que nos diga dónde va la plata de este país advirtió el legislador Reyes Mamani fue funcionaria del ministerio de economía y finanzas públicas durante más de 22 años desempeñó cargos de consultora de línea auditor analista quinta y cuarta y jefa de la unidad de auditoría interna de dicha cartera del estado también cuando era dirigida por Luis Arce Mamani ya vino trabajando en la unidad de auditoría del ministerio de economía ¿por qué pongo este caso? porque de todas las denuncias que se hicieron y las auditorías que se realizaron por daño a daño económico al estado no hubo respuestas hice una petición de informe sobre este tema para ver la historia de la contraloría basta ver el caso del fondo indígena en aquel entonces Gabriel Herbas era contralor y no hizo abundante absolutamente nada dice le siguió en Ciara y tampoco hizo nada y ahora Mamani tampoco lo hará dijo Montero es lo mismo que ha ocurrido aquí en Potosí el famoso tema de las 41 ambulancias por lo menos que yo sepa la contraloría no dijo nada no dijo absolutamente nada porque un dictamen de auditoría de la contraloría en estos casos es es suficiente porque si la contraloría ha sido creada para cuidar vigilar los bienes y los recursos del estado entonces los dictamen siempre tienen que ser frío y tienen que ser independientes como dicen muchas veces caiga quien caiga pero vemos que no es así finalmente el viernes pasado la sala constitucional cuarta de la paz emitió una resolución sobre la designación pendiente de defensor del pueblo en ella establece que en caso de que la asamblea no pueda cumplir con su labor de elegir a una autoridad el presidente podría tomar esta decisión si bien la sentencia se dio en el marco de la elección del defensor del pueblo y esto es lo grave abre la puerta para saltar los dos tercios en el proceso de designación de otros cargos que deben ser elegidos por el legislativo como el del contralor lo que debe quedar claro en una democracia es que cuando la asamblea legislativa no ejerce su atribución no puede interrumpirse la labor del estado eso señala la jurisprudencia de nuestro tribunal constitucional por lo tanto el contralor el defensor del pueblo y el próximo año las 26 autoridades del órgano judicial están enmarcadas en ese desarrollo constitucional explicó el ministro de justicia Iván Lima y finalmente mediante un comunicado comunidad ciudadana denunció que el gobierno consumó un golpe al órgano legislativo con el objetivo de tener el poder total la fuerza opositora advirtió que con los mismos fundamentos la sentencia también se aplicará al contralor general del estado a altos jueces y fiscales vocales electorales y otras altas autoridades que requieren la decisión de la asamblea legislativa plurinacional los legisladores de oposición señalaron que la medida se debe a que el gobierno no tiene los dos tercios de la asamblea lo que lo obliga a buscar consensos pero con esta norma se podría evadir este requisito para nombrar autoridades afines políticamente hablando primero se quita legislativo sus atribuciones este órgano tiene que resolver sus conflictos mediante acciones legislativas y no por mandato de la presidencia o de la justicia a la oposición la quieren obligar a que vote por autoridades que el más quiere si no prácticamente disuelve en el parlamento sostuvo la jefa de bancada de cremos en el senado senta rec al momento el proceso de elección del contralor o contralora del estado se encuentra en pausa se reanudará el próximo primero de agosto cuando termine el receso legislativo y entre el uno y el cuatro de agosto se procederá con la impugnación a los postulantes habilitados y en esta primera etapa treinta de los cuarenta postulantes pasaron a la siguiente fase del once al dieciséis de agosto se llevará adelante la revisión de méritos y del diecisiete al veinte del mismo mes las entrevistas y los pasos que aún tienen fecha por definir son la publicación de nombre de los postulantes habilitados que pasan a la asamblea la sesión de designación y la sesión de aprobación del informe eso es lo que reza el periódico página siete en su edición de la fecha y cuyo título es oposición observa la falta de fiscalización a los grandes casos de corrupción injerencia política y bajo perfil marcaron a los contralores en la gestión del movimiento al socialismo señoras y señores de facetas porque estamos donde otros no están ahora ustedes tienen la posibilidad de analizar estos temas escriban sus comentarios y realmente no existe independencia en algunos órganos del estado en el judicial ni para qué habla sabemos que es así pero otro órgano importante del estado donde se supone debe primar la independencia política la independencia técnica es la consaloría general de la república como fue creada con ese nombre hoy contraloría general del estado el contralor es prácticamente el administrador el que sabe cómo se ha gastado cómo se debe gastar el dinero cómo se deben usar los bienes los recursos del estado porque son del estado y del estado somos nosotros como población la sociedad jurídica y políticamente organizada ese es el estado y sus elementos son el territorio la población el gobierno y el fin social y como la población es un elemento del estado entonces en esa población estamos todos nosotros todos los que todos los habitantes de Bolivia todos todos los bolivianos todos los bolivianos y por eso reclamamos por eso elevamos nuestra voz y no estamos de acuerdo con que cada día se resquebraje más la institucionalidad de Bolivia de sus instituciones ahora ustedes tienen la palabra Pacetas ha sido una presentación en la emisión de hoy hoy lunes 18 de julio que es un lunes que siempre dedicamos a dar lectura a la prensa escrita nacional y luego a emitir las opiniones que corresponden y reitero ahora ustedes también tienen la oportunidad de emitir sus posiciones sus opiniones sus criterios con respecto a lo que hemos tratado hoy gracias al Instituto Técnico Superior San Martín que ofrece la casera de perito en banca cuatro semestres técnico medio y administración de empresas tres años técnico superior Instituto Técnico Superior San Martín en calle Acucha número 26 que hace esquina Cochabamba también agradecemos a Sif G de Huña y consultoría contable con los servicios técnicos de contabilidad auditoría y tributación calidad en capacitación y asesoramiento profesional calle Quijarro número 107 esquino Miste ahí está las oficinas de Sif G de Huña y consultoría contable muchas gracias por su deferencia volveremos en cualquier momento para presentar facetas porque estamos donde otros no están permiso muchas gracias